Una duda, ustedes ya vieron la... ... 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 No me recuerda a Barbie, 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 bueno, la morra es contadora, la morra canta del metal, la morra se hizo youtuber, la morra se hizo idol y ahora rezo para presidente. Rezo para presidente, rezo para presidente, rezo para presidente, ya vea por qué no ganó las votaciones, otra vez, rezo para presidente, rezo para presidente, rezo para presidente. Hola yo soy rezo, hola yo soy rezo, hola yo soy rezo. La morra, atende, rezo para presidente, como no, como, ya vea por qué me recuerda a Barbie. Sé lo que quiera hacer, sé con la Barbie girl. Así está. ¿Ustedes se imaginan siendo políticos? No se imaginan siendo políticos. Nada, nada, nada. ¿No quieren ser políticos? Yo les ofrezco, qué empatigo. No, 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 family friendly. Lo les ofrezco. No, 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 no. Escola, les graben lo que acaban de estar. Bueno, pues por una vez en su vida, van a tener la oportunidad de subir aquí al escenario. ¿Van a hacer políticos? ¿No quieres? Porque hay algunos premios que yo les traje Nada más que me tienen que convencer al público Me tienen que convencer al público De que va a haber anime De que van a estar sus plataformas favoritas Tal vez no gratis porque no se pueden tanto Pero van a estar aquí ¿Quién gusta pasar conmigo? ¿Tres personitas que gusten pasar aquí al escenario conmigo? ¡Venga de aire! ¡Venga de aire! ¡Venga! 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 Una persona más, porque yo traje premios Una persona, ¡Venga! ¡Chiloco! ¡No le digas! ¡Están muy contentos! Están callejitos, así en su silla No, 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 ok Yo ya te había visto ¿Cómo te llamas? ¿Me llamó? Marife ¡Un aplauso para Marife! ¡Poder, bienvenido! Esto es poder, poder Barbie Girl Poder sexy girl Vamos a pasar contigo ¿Cómo te llamas? Jonathan, señorita Jonathan, ya no soy señorita Ya venga, ya venga Espera, vamos a casada Jonathan, un aplauso para Jonathan ¿Qué estás haciendo? ¡A las mujeres masculino! Para pasar aquí, miren Tenemos gente valiente ¿Cómo te llamas? Marcelo 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 ¡Mira! ¡Tenemos un político aquí! Bueno, ¿están listos? Pueden prometer lo que quieran Dulces, que haya agua Que haya muchas cosas Un baile de agua No, no, eso ya Jajajaj Jajajaja Jajaja Pueden prometer lo que quieran Están absolutamente y completamente listos Ludy Llegan hasta aquí y dicen, yo les prometo hoy, hoy les prometo a todos los humanos y humanas, demonios y demonios. ¡Hanchos! ¡Hanchos! Caballos y caballas, pueden prometer todos los que quieran. No, perdón, luego van a decir cabellos de los no binarios esos que... ya sabes, la conclusión forzada. Sí, es que cuando vi la de Comi-san, este, un personaje no binario decía. Ozan Anakinis. Luego en un episodio de Skate 8 Infinite de patinetas, eso. Caballeros, caballeros, digo, damas y caballeros y gente de no binaria, o bueno, dijo, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas, en un anime de patinetos, ya que el presentador del micrófono dijo, bienvenido, si, la neta, es inclusión forzada. ¿Más lista? No, hay que ver. Típico, yo y mi compa opinan en una marcha feminista opinando de la manera más... ¿Nada reno es qué? No, más... ¿Cómo era machista posible? Más. ¿Les prometo? No, eso yo. Bueno, eso, una marcha feminista. ¿Y se van a divertir mucho hoy en la cumbre? Ahí pueden ver unos orangutanes, un poco volucionados, no escucharon. No, mal. Falta de decir que me corrieron. Ah. ¡Tampoco no! ¡Tampoco no! ¡Te van a divertir, tío, no! ¡Un aplauso! Grita mucho. Sí. Pues, se metió en su personaje Retsuko. Así que... ¿Quién es? Retsuko de Agretsuko. La del sombrero de pelo chino. La... La actriz de doblaje, la que está en el... Sí, pero no conozco el personaje. Yo pensé que era de Luffy. No, es que... Sí, el sombrero es de otro anime, pero... Ella es la actriz de Agretsuko. Y ya parece... La voz se parece a la de Luffy en latino. Ah, sí, las primeras cosas. De haber sabido que iban a decir algo de políticas, hubiera dicho cerveza gratis para todos. Él viene de la... Y hubiera dicho muy personal, si puede decir algo de... ¡MARCELO! Ahora, ¿qué va a decir esto? Carlos, yo no te lo traigo con el político. Queridos, ustedes mismos, yo como candidato les prometo diversión, seguridad en las calles de sus propias casas. ¡Están contentos! ¡Estoy dispuesto a escucharlos! Prometió seguridad, diversión, sana y salvo. Bueno, chiquilines, vas a pasar un poquito más adelante. Vamos a pasarnos mediante aplausómetro. Me va a pasar para acá. ¡Un aplauso para nuestra política número uno! ¡Un aplauso para nuestro político número dos! ¡Un aplauso para nuestro político número dos! A ver, aquí está rendido. ¡Política número uno! ¡Poder femenino! ¡Político número dos! ¡Política número uno! ¡Poder femenino! ¡Vamos, papás, papás, papá! ¡No se muevan aquí! ¡Yo voy a ir por sus premios! ¡Tenemos una gana! ¡Vilma! Como la serie Vilma. ¡Vámonos los premios! ¡Vilma negra! Sí, sí, a todos. ¡Vamos, yo traje premios para todos! ¡Norvil! ¿Dónde? ¡Norvil! Desde Shaggy Abraham, llamarse Norvil. Caso de... Por Cinderella en Verde ¡Tiriname en la casa! ¡Está hecho a mano! ¡Es artesanal! ¡Está bien bonito! Me rinfó a hacer voz de Tomioka, Bacu, Quackiti Me rinfó a subir... A hacer voz de Tomioka, Quackiti y Baku Bo ¡Unos pinets para ti! ¡Si me sale otra pedazos de pedazos! ¡A ver! ¡Hazlo! ¡De seguro te la vas a rifar allá! ¡Tiene un amor esteticísimo! ¡Uy! ¡Digo! ¡Nuestro primer lugar se lleva igual unos hermosos postercitos de patata desi y otra cosa más! ¡Un aplauso! ¡Aplausos de camaraderos! ¡Woo! ¡Muy empacar del escenario! ¡Muchísimas gracias por estar aquí en la Cove Monterrey! ¡Muchísimas gracias por estar aquí! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias por estar aquí! ¡Muchísimas gracias por estar aquí! ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, qué bonito verlos, qué bonito estar aquí en la ciudad. Me emociona mucho ver a personas que conozco. Chicos, los amo con todo mi corazón. Porque este paredcito que quiero con todo mi corazón van a todos lados. Sí, yo te conozco, te veo bien estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. Tenemos poco tiempo, pero vamos a hacerlo a valer. Pues bueno, yo soy Ana Lobo, actriz con especialidad en doblaje desde hace 25 años. Bueno, 25 años, mis arrugas ya lo sienten. Y ustedes obviamente dicen, ¿qué demonios estaba haciendo yo hace 25 años? Estoy segura, muchos en producción estaban, la verdad. Otros que tienen, que la primaria...